Valledupar enfrenta una situación crítica debido a las fuertes lluvias que azotan a la ciudad, afectando diferentes sectores y la vida cotidiana de sus habitantes. Bomberos Valledupar viene en acompañamiento con la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal, muy preocupado con los últimos aguaceros y las consecuencias que hemos tenido o sufrido con estos aguaceros. Se han observado unas correntías, nosotros sabemos que nuestra ciudad presenta problemas de correntía, pero en estos dos últimos aguaceros hemos observado unas correntías, digamos, no habitual, que han causado unos desbordes en ciertas partes de la ciudad. El día de ayer, una comisión de gestión del riesgo municipal con bomberos municipales, con nosotros los bomberos, se hizo una inspección sobre las acequias que están sobre esa zona de nuestra ciudad. Le estoy hablando del barrio Elenial, le estoy hablando de la parte de la entrada de Don Alberto, le estoy hablando de las acequias, las Mercedes, la solución. Con todas estas acequias, con preocupación observamos que tienen una cantidad de sedimentos bastante elevados que contribuyen a que el cauce natural que tienen estas acequias se desborden causando las afectaciones que se vienen presentando. Este sedimento, asociado con una mala costumbre o práctica que tenemos los vallenatos, que es de tirar basura cada vez que llueve. Entonces, en el cauce de estas acequias, encontramos neveras, encontramos sillas, encontramos colchones, encontramos una cantidad de situaciones que son ilógicas que estén ahí y que están causando estas desviaciones de estos cauces por donde baja normalmente o donde se desagua normalmente nuestra ciudad. Y esto ha hecho que estas aguas vayan a dar a los barrios. Otra situación que se está presentando es que se están haciendo construcciones o se están haciendo obras y algunas personas bloquean una calle con sedimientos de construcción mientras que hacen la construcción, tal vez sin pensar que puede caer un torrencial aguacero como los que han caído. Y estos escombros, estos materiales de construcción atravesados en una calle donde normalmente baja una corriente de agua importante, pues contribuye a que haya una afectación a todos los vecinos del sector. ¡Viva la fortuna con BetPlay y Super Hero Cesar! ¡Llega con 5 espectaculares premios! ¡Recarga tu cuenta a partir de 50 mil pesos y participa por un AKT NKD 125, un televisor de 50 pulgadas y un Xbox! Si recargas a partir de 20 mil pesos desde la app Super Hero Cesar, participa por un iPhone 13. Y si eres un usuario nuevo en BetPlay, con tu primera recarga participas por un computador portátil. ¡No te quedes sin participar! BetPlay, apuesta a tu pasión. Válido del 18 de octubre al 31 de diciembre de 2024.